Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que están por aquí, es un gusto tenerlos. El día de hoy les voy a enseñar cómo es que decoro este cuadernito con la enseñanza que tuve en mis momentos de devocional. Lo ideal, lo ideal, sería que pudiera hacer esto cada semana. Estaría maravilloso. Sin embargo, te soy bien sincera, no tengo tiempo, así que procuro hacerlo por lo menos una vez al mes. Y normalmente leo mi devocional en la semana o en el mes y voy a empezar a aterrizar todo lo que estuve yo estudiando, aprendiendo, lo que Dios estuvo hablando en mi vida. Y esta es la forma en la que lo aterrizo yo. Lo uso y lo hago en tres partes. Ahorita te voy a enseñar la primera parte. Lo primero que hago es elegir mis papeles o los colores que quiero utilizar o también puedo utilizar algún diseño o algunas stickers que me hayan gustado y entonces combinarlo todo. Aquí estás viendo que estoy utilizando estos dos papelitos. Tienen el mismo color pero tienen diferente diseño. Entonces estoy cortando mis tiritas de papel. Acuérdate que el scrapbook es utilizando las cosas que ya pudieran irse a la basura. Nosotros las usamos y las hacemos algo hermoso. Así que aquí están estos pedacitos de papel que ya corté previamente. Obviamente, obviamente, pues depende mucho de la cosa que tú quieras armar o que tú quieras decorar o el cuaderno o las hojas o dependiendo, pues tú vas a utilizar diferentes medidas, obviamente. Así que normalmente nunca doy medidas porque pues es muy personal, ¿no? Aquí ya puse los dos pedacitos de papel arriba y abajo. Son diferentes, como te decía, diferentes diseños, pero es más o menos el mismo color. Cortamos los excesos con mucho cuidado porque estoy utilizando un cúter. En dado caso de que lo quieras hacer con niños chiquitos o que quieras utilizar esta técnica, pues te recomiendo más que lo hagas con una regla. Y lo que lo que hago es siempre decorar primero y después escribo porque es muchísimo más fácil decorar primero y después adaptar tu letra a los diseños que estás haciendo. Bueno, es importante que sepas que no necesariamente tienes que llevar este cuadernito como un devocional. O sea, yo lo utilizo así, pero me puedes decir, no, pues es que yo ni sé que es un devocional y yo ni llevo eso, entonces pues ni al caso. La cosa es de que tú veas simplemente la técnica y que la puedas adaptar a tus necesidades. Entonces hay chavas que yo veo en Instagram o que sigo en Instagram que suben unas cosas, bueno, padrísimas. O sea, ponen ahí sus apuntes de química, de biología, de cosas así que o de física, ¿no? Y que hacen unas cosas tan padres que la verdad hasta ganas me dan de regresar a la escuela para tener esos apuntes. Entonces lo único que te estoy dando es la técnica y tú vas a decidir cómo utilizarlo, ¿no? O sea, si eres estudiante, pues bueno, te va a venir súper bien porque obviamente hay muchísima oportunidad de escribir apuntes, ¿verdad? Pero aunque no sea estudiante, digo, si eres ama de casa, por ejemplo, lo puedes utilizar como un recetario, ¿no? Si estás ya trabajando, pues lo puedes utilizar como para poner frases motivacionales o incluso en tu trabajo, ¿no? Para apuntar cosas de algún proyecto que lleves. En fin, es simplemente que tomes de las ideas que te doy lo mejor y sobre todo que las puedas adaptar a lo que tú haces, a tu vida diaria y también pues en base a tus necesidades, ¿no? Simplemente son ideas. Muy bien, quiero explicarte lo que es un devocional. Es un tiempo que vas a utilizar todos los días, un ratito, a orar, a buscar la palabra de Dios, a leer. Y entonces lo que yo hago es tener mi aplicación de la Biblia. Hay una aplicación que se llama YouVersion. La descargas en tu teléfono o en tu tablet. Yo la tengo en mi tablet y ahí es donde hay este apartado que está padrísimo que se llaman devocionales. Así que vas a encontrar muchísimos, una gama muy amplia, dependiendo de diferentes temas o con relación a lo que tú estés buscando en ese momento. Yo ahorita estoy haciendo este que se llama Amada por el Dios que me ve. donde me explica el valor que Dios me ha dado, que me ayuda porque es obviamente dirigido a las mujeres. Y lo que hago entonces es como primera parte es aterrizar toda la enseñanza que tuve y ponerla, plasmarla en este cuadernito como lo estás viendo aquí. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, no olvides regalarme un me gusta, porque eso me ayuda muchísimo a que este canal crezca. Si pudieras compartir el video sería fabuloso. Y también sígueme en mis redes sociales porque ahí estoy muy activa y estoy subiendo siempre cositas que hago. Espero que te puedan inspirar. Así que nos vemos en la próxima. Bye.